Y aún las autoridades no han concluido con la investigación de un alegado patrón de maltrato en un hogar de envejecientes. Como nos informa Silvia Verónica Camacho, la policía entrevista a varios testigos para la posible erradicación de cargos. Lo acontecido el domingo del hogar Emanuel Enriopiedras es muestra de lo que viven muchos de nuestros viejos. Para que tenga una idea, por cada caso que se denuncia la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, hay siete casos que nunca llegan. Esto es grave en un momento en que la población de edad mayor en Puerto Rico, en un momento en que la migración está llevándose personas jóvenes que pueden ser parte de ese sistema de apoyo. Actualmente existen 800 hogares de personas de edad avanzada en los que participan cerca de 14.000 envejecientes, lo que significa que el 2% de esta población vive en una institución de cuidado prolongado. Sin embargo, siguen siendo los que viven en sus casas los más maltratados. Más alarmantes, el 98% que está en la comunidad, que también está siendo víctima de abuso y maltrato. Y lamentablemente es víctima de abuso y maltrato de aquellos que más cercanos están a ellos, en su entorno familiar. Nosotros en el 2000 recibimos cerca de 5.000 querellas. Y ahora en el 2015 sobrepasaron los 10.000. Precisamente fue una querella que llegó a las autoridades sobre el alegado maltrato contra 8 envejecientes en este hogar, por lo que fueron removidos. Hoy llegamos hasta allí, pero nadie quiso hablar. Mientras la policía continúa la investigación en lo que dilucida la posible erradicación de cargos. Al momento, 11 envejecientes residen en el hogar Emanuel. Seis de ellos están bajo el departamento de la familia. Otros tres no tenían contactos familiares, por lo que el gobierno asumiría su custodia. ¡Gracias!